Encuentro con el gerente de las oficinas de Don Dutel en San Marcos, Jocotepeque, con Gustavo Buden, cuando el día de ayer, en horas de la madrugada, hubo un acto de vandalismo en las oficinas de Don Dutel. Gustavo, buenas tardes para TV San Marcos. Sí, en realidad es cierto lo que usted está preguntando. Y sí nos apersonamos el día de ayer, en horas de la mañana, a constatar los daños, dañando una de las ventanas de la parte exterior del edificio. Y también el vehículo que está asignado a esta agencia fue dañado con un bloque de 6 pulgadas. En la parte interior del edificio se encontraron tres piedras de diámetro aproximadamente de unos 10 a 15 centímetros. Son actos de vandalismo generados en los últimos días aquí en la zona de San Marcos de Jocotepeque. Y anteriormente pues el vehículo pernoctaba casi hasta una semana aquí en las afueras del edificio. Y nunca, nunca pues había sufrido daño alguno. ¿Primera vez que se da este acto aquí en San Marcos? Primera vez aquí en las oficinas de Don Dutel, aquí en San Marcos de Jocotepeque. Que sí, excitamos a las autoridades civiles y militares pues de que puedan redoblar la seguridad aquí en la zona de San Marcos de Jocotepeque. Con el fin de evitarlo, aquí ocasionaron daños a propiedad del Estado, propiedad de los ciudadanos de Honduras también, porque esto es propiedad de todos los ciudadanos de Honduras. Ahora la compañía de seguridad, Laurex, se estará siendo responsable de los daños ocasionados a las instalaciones y al vehículo. Claro, ellos como parte responsable en brindar la seguridad a nuestra empresa, asumen los costos de todos los daños ocasionados, ya sea en el área de edificio como en el vehículo, porque el guardia de seguridad que ellos tenían asignado pues no se encontraba cumpliendo sus funciones. ¿Y ustedes como gerencia, qué medidas estarán tomando, Gustavo? Bueno, ya se instruyó al nuevo guardia de seguridad, tanto del día y de la noche, a que puedan en primer lugar guardar la seguridad física, que es lo más primordial y lo más esencial, y seguidamente pues ellos ya se les instruyó de cómo realizar sus funciones para proteger los bienes y el patrimonio de la empresa. Palabra final. Bueno, decirle a la población que tomemos todas las medidas necesarias de seguridad, en fin de protegernos y además excitar a las autoridades municipales, autoridades civiles y militares, de que puedan tomarse todas aquellas medidas necesarias a fin de resguardar tanto a la ciudadanía, como los bienes ya sean físicos y materiales con los que goza nuestro municipio, que tenemos que llegar nuevamente a disfrutar de una buena seguridad aquí en esta área.